Nosotros vivamos aquí, ellos no quieren cerrar el camino, no nos quieren dar un camino que quepa un camión, el camión de los bomberos, porque ellos se creen que somos vacas y puercos, no somos vacas ni puercos, que vivamos aquí, y es un camino de 50 años, que tengamos aquí, que mi casa fue la primera, tiene papeles, mi casa no es agarrada, que fue con papeles que yo la compré. ¿Cómo le llaman a él? Esto le dice, la joyita de atrás de la piscina. Y vimos que ustedes estaban hablando con el ingeniero, con Carlos, ¿eh? Sí. ¿En qué quedaron ustedes? Que iban a mandar el lagrimen sobre para chequear, repíteme, iban a mandar el lagrimen sobre para chequear y a ver a dónde nos toque el camino a nosotros. Eso él dijo, ¿qué ustedes esperan que se se vea? Que nos deje el camino amplio que quepa un camión de los bomberos, que quepa un camión de los bomberos, que quepa un corral. Eso es lo que queremos, el camino que quepa el camión de los bomberos, y más nada. ¿Y de no ser así? ¿Vamos a tumbar las paredes o lo que pongan ahí? Si los ponen en el camino, los ponen y no nos dejan en el camino, los tumbamos. Los tumbamos. ¿Para el suelo o va? Claro, para el suelo o va. ¿Qué cantidad de personas viven para allá? Ahí vivimos, hay siete y pico gente. Hay cuarenta y siete y pico gente, hay como cincuenta y cinco casas ahí. Hay como cincuenta y cinco viviendas, tenemos motores, bajas a diario, y si uno tiene que bajar en una ambulancia no hay espacio. Entre el camión de la agua, no lleve el camión de la agua. Ahí no venden agua filtrada y todo. Entonces el llamado que ustedes le hacen a las autoridades, que nos ayuden en ese asunto. Que nos ayuden en ese asunto, porque nosotros no tengamos para dónde, para dónde comprar otro terreno. Y ese fue el que Dios nos dio, ese que tengamos que comprar. Ellos pueden hacer su casa, pero que no nos cierren. El camino que nos lo dejen ir.